Buenos días, vamos a llevar a cabo la Junta Pública para Fallo, correspondiente a la organización y orientación con nuestras personas, número IOM-009985-21E223-2019, hoy 19 de diciembre de 2019, siendo las 12 horas 45 minutos. Recibe este acto en dinero César Valencia Osotero, director general del Centro SCT de Sunilplato. Bien, vamos a presentar a los presentes. Con la Universidad General de Constitución de Caracterias, su servidor Roberto Dantas Niño, bienvenido, buen día. Su servidor, el ministro Camilo Carlos Ponce por el departamento de los dos de sus estimaciones. A todos su conocimiento, si están presentes los siguientes visitantes. Grupo Contractors Géminis, SDR y SBR, Obras y Caminos y Patria, S.A.B.C. Vamos a iniciar con la lectura del fallo y después de la lectura del acto de ley. Fallo que se formula de conformidad con lo estableciendo en los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y S.A.B.S. y 68 de su reglamento que motiva y fundamenta el procedimiento de contratación tras la publicación de esta convocatoria de licitación. Relaciones de licitantes cuya proporción se desechan, no se desecharon licitantes. Relaciones de licitantes cuya proporción resultó sorbente. Los proporciones de los licitantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales y técnicos, así como económicos, y haber alcanzado la sorbencia y factibilidad mínima exigidas son las siguientes. Grupo Contractors Géminis, SDR y S.B. Grupo Bellator, S.A.B. Proporciones y Edificaciones Lince, S.A.B. Obras y Caminos Simpatri, S.A.B. Grupo Constructor Nacerca, S.A.B. Los criterios para determinar la sorbencia de las proporciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario y sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación. A ello se efectuó una revisión, análisis y evaluación detallada de las proporciones presentadas por visitantes conforme a lo establecido en la base cuarta de esta convocatoria de la licitación. Número de licitantes que se le apodica el contrato, conforme al resultado de la evaluación de las proporciones anteriormente descritas, se determina como ganadora de esta licitación en conclusión presentada por dos contratos G.S.D.R. y S.A.B. con un aporte de la proposición de 6.186.578 pesos con 89 centavos, incluido el impuesto a valor delgado, por haber presentado la proposición de la licitación de las técnicas y económicas solicitadas por convocatoria y garantizar el cumplimiento del tiempo y forma del contrato respectivo y ser la sorbete más baja. Fecha de lugar y hora para la final del contrato, presentación de garantías y en su caso entrega de requisitos. El presente fallo son defectos para dos contratos G.S.D.R. y S.B. de notificación informa y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme lo señalado al respecto, en la convocatoria de esta licitación, así como firmar el contrato respectivo de sus anexos a las 10 horas del día 2 de enero de 2020 en la sala de juntas de la licitación final de 179, edificio A, y 2 de nivel. Indicada el doctor Gabriel de Barajos, sin nombre, o otra, sin transferencia de los brazos de la licitación. Código postrata de internet 090, en donde nada más deberá entregar garantía y cumplimiento, dentro de los 15 días, no pruebas siguientes a la fecha impulsiva de notificación de este fallo, para incorporar invariablemente antes del arrimo del contrato. He iniciado los trabajos el día 9 de enero de 2020, en los cuales se dará una versión de 342 de enero de la licitación. Nombre, cariño, firma del servidor público facultado que lo emite, emite dineros a esa orden de sus votos, que es la directora general del 7 de enero, conforme lo establecido en el artículo 68 sobre el reglamento de las leyes públicas y servicios de los nocturnismas, de evaluación que sirve como soporte y es utilizada por la comunicación para realizar la publicación del contrato y la procedimiento de contratación. Y la elaboración del presente fallo, que sustante motivación y con la mutación, se encuentra en el expediente respectivo de esta convocatoria de licitación. El pancino de los brazos del reglamento de 19 de diciembre de 2019. A continuación vamos a la lectura del acta del fallo. Sí. Acta del fallo correspondiente a la licitación por limitación con los tres personas, número I.O.009.985-E223-2019, relativa conservación patronaria de tramos en 157.52 kilómetros, zonas de Acapulco y Costa Chica, en la red federal, libre de peaje en el estado de Guerrero. En la ciudad de Chupaciclo de los Brazos Guerreros, siendo las 11 horas 45 minutos el día 19 de diciembre de 2019, de acuerdo con la cita notificada mediante oficios números EST, 1380 diagonal 2019 de fecha 11 de diciembre de 2019, EST, 1463 diagonal 2019 de fecha 18 de diciembre de 2019, a los listas que participaron en acceso de brazo el día 14 de noviembre de nuevo en curso, se unen actas de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de esta licitación. Y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunió en la sala de los múltiples edificios de planta alta, las personas morales y servidores públicos y los nombres, representaciones y firmas, figura marginal de esta acta. Preside este acto el ingeniero César Valencia Sotero, director general en el centro de CCT Guerrero, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De conformidad con lo expuesto en los artículos 39 y 39 bis de la ley de las públicas y servicios de razones como las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la consultora análisis inicial. De esta acta, se fijan en el lugar para consulta de los interesados en el edificio B, planta baja, del día 19 al día 26 de diciembre de 2019. Asimismo, se informa que con esta fecha, el acta de fallo se difundirá a través del Compranet. Una vez analizadas y evaluadas, informa cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles, como los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta, la legislatoria de estabilización, de todo lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por los comunicantes y fuera a saber que más baja, era presentada por la empresa Group Contractors Géminis SDRSB y por lo tanto, se le adjudica el contrato correspondiente a la legislación por invitación con los tres personas, número I.O.009.985-E.223-2019, por facilidad que se propuesta con un monto de 6.186.578.89 pesos, incluido el impuesto a valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la institución de los trabajos. La presente acta es un efecto por la empresa Group Contractors Géminis SDRSB, de notificación informe y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente actuado por el SAT, que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como nos lo señalaba respecto a la computadora de esta legislación, así como formar el documento respecto a sus anexas a las 10 horas que se presentan los dos de enero de 2020, en la sala de juntas de la Dirección General del Centro Ejército Guerrero, que dimició el primer nivel, en donde, además, deberá entregar la garantía de cumplimiento antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 9 de enero de 2020, los cuales tendrán una duración de 342 días naturales. para conciencia de fin de que surto a sus efectos legales correspondientes, a continuación firman en el reciente documento las personas que intervinieron en este acto siendo las 11 horas 58 minutos del día 19 de diciembre de 2019. Se informan los estantes que en el reciente acta se envía y copia a la Dirección General Normativa Correspondiente para su conocimiento. Esto es todo, vamos a proceder con más firmas y rúbicas y con eso veremos que se incluye este acto. Gracias. Gracias.